y ahora la parte número 16 que estén de hoy por aquí ojo los dos turnos más potentes del mundo o sea vámonos no se rompe no y gané más ruedas ciruleta ayuda creo que hace que tenía que ser acá creo que no tiene que darle al tnt a ver no hay dios chiquito me cago en todo ay por ahí voy a llegar todo más rápido y el agua, el agua tío, el agua es un ratito bueno, hoy me levanté temprano, tenía que desayunar y varias cosas pasan uy, ¿acá había una que la ve atrás? ah, no, no yo que tampoco bueno no qué harados No Mucho tío lo tenías Lo tenías, lo tenías, lo tenías ¿Por qué siempre te pasas? ¿Qué? 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 ¿Qué rayos se está pasando aquí? Se rompió, se rompió, se rompió, chico, espera Esperen, esperen Ahora se voy en serio, eh No, mucho, mucho Pero qué cosa Uy, funcionó En fin, no cuenten eso, aquí estoy Ahora, vamos a hacer lo difícil de esto, que es, bueno, alcanzar esto de acá arriba Ay, pero creo que es más rápido ahora, eh Ups No voy a alcanzar, espera, tengo que hacer los dos Y ahora, nivel 28, que creo que es el más fácil que voy a hacer, mirad Está todo pegado ahí, como si nada Tengo que llegar hasta acá en 10 segundos, y creo que sí lo voy a hacer, eh Ahora sí Ahora sí Uy, uy, uy XB Y ahorita ya tenemos el séptimo día secreto, entramos ahí Bueno, esta fase de restiro ha sido bien... 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 Difícil... Yo qué sé Cuántas ventanas tenemos? Cuatro Oye, espérate, se puede haber hecho... Que llegara la estrella y yo luego... Lo... Matara el estero para que llegue la meta, a ver... Ay, no, tío... Ay, no, tío... No creo que no se puede haber... A ver... A ver... Es que está muy descalculado eso, ¿verdad? ¡Dios mío! Me imagino que va a ser lo mismo A ver, espérate Mirad esto Creo que va a ser así, espérate Y al final lo voy a matar al cero, ¿sabes cómo? No, no, no Mejor del otro lado, mejor del otro lado Mejor del otro lado Espérate, espérate, espérate Y ahora lo que sigue Que carajo, tío No estoy aprendiendo como tú Voy a intentarlo, a ver si... Bueno, pero va a ser fuera de cámaras, eso sí Porque esta fase de errores que ahorita ha sido bien difícil, ¿ah? A ver Ajá Uy, toda de una, ¿eh? Pero bueno Gracias por esta parte y ya lo sé En la siguiente, bueno, creo que la siguiente va a ser guantes de boxeo Toda fase de boxeo, chicos O fase de guantes de boxeo, sorry La que se pone así ¡Tum! Y golpean Y pusan al Al vehículo Bueno, no creo que la mayoría de ellos sean Como decía, pero Ya, la verdad que eso se puede Ya, bueno, también ya volví a pasar a la ciruleta Espero que haya una mezcla también otra vez Y bueno, eso sería todo por hoy, ¿no? Bueno, gracias por el mes, lo sé Veré la próxima, sí